¿Qué es la estrategia terrestre? Desde el momento en que identificamos el problema, el señor gobernador da la instrucción de forma inmediata de ayudar con el apagado de este gran incendio que en ese momento no dejaba de ser una columna de humo y hoy ya tenemos 40 hectáreas. Esto llevó a dos estrategias inicialmente. Una estrategia terrestre, que fue a través de la Armada Nacional, el cruce por el río Magdalena, de unidades de ejército, de Armada Nacional, de policía, de bomberos y de defensa civil. Entidades a las que les agradecemos mucho esta colaboración, la disposición en esta ardua tarea. Además, a través de la Sala de Crisis Nacional y la Unidad Nacional del Riesgo, se nos habilitó la utilización de un helicóptero con el equipo Bambi Bucket, que es la bolsa que tiene abajo para trasladar agua de una ciénaga, precisamente del parque, la ciénaga del Torno, trasladar agua hacia el incendio. El problema es que ya teníamos 40 hectáreas afectadas. Esto hace tomar otra decisión por parte de la Unidad de Riesgo, que es permitirnos, con el apoyo de la Policía Nacional, permitirnos la utilización de un avión que ya traslada 800 galones en cada descarga. Ese avión está funcionando desde hoy a primera hora. Desde aquí de la gobernación, hemos visto desde nuestras oficinas, se ve la operación que se está llevando, que es un helicóptero marcando puntos de descargas y el avión pasando con sus descargas. A su vez, el Bambi Bucket también sigue trabajando. Tenemos instalado un PMU del lado de la ciénaga, del otro lado del río, en el parque de Islas Salamanca, y estamos coordinados con todas nuestras entidades de fuerza pública, fuerza aérea, armada, ejército, bomberos, defensa civil y policía nacional. Nosotros con el departamento de Magdalena ya tuvimos comunicación y, de hecho, estamos entablando una reunión esta tarde con el fin de dar más que todo con los factores que crean este problema, que no son más que factores criminales, que buscando un beneficio de caza de unos animales o de obtención de carbón vegetal, entre otros muchos, pues generan este desastre natural que afecta a Barranquilla en su calidad del aire, pero lo más importante es que está afectando la reserva natural de gran medida. La recuperación de estas 40 hectáreas son cientos de años para que volvamos a tener el mangle como estaba en ese mismo sitio. Al Gobierno Nacional también, el apoyo a través de su sala de crisis, que es el protocolo para solicitar estas herramientas de trabajo, y precisamente fue donde ayer nos habilitaron este nuevo avión que está trabajando con nosotros. Ahora a las 12 del mediodía tenemos una segunda comunicación del día de hoy donde se van a evaluar los resultados de la estrategia y basado en los resultados se podrá modificar la implementación de otros equipos o si como vamos, vamos bien. Ya es un tema más técnico, más de los responsables de la unidad del riesgo, pero que se está haciendo seguimiento a través de la gobernación. ¿Qué es lo que se está haciendo? Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.